Hola, ¿qué tal? Soy Federico Aura y el día de hoy estás a punto de descubrir la manera en la que vas a lograr que el 2012 sea tu año más rentable en Internet. Y eso lo voy a lograr por medio de 10 productos que he creado con altísimos estándares de calidad. Son 10 productos 100% nuevos, productos también 100% innovadores. Déjame te digo que varios de los temas que estamos tocando en estos productos son temas totalmente nuevos, temas que absolutamente nadie está hablando en este momento y quien me está hablando de estos temas te está cobrando varios cientos de dólares por cursos que te van a dar para que puedas dominar esos temas. Bueno, pues en este paquete de 10 productos vas a aprender eso y muchísimo más. Esto es en cuanto a los 10 productos. Déjame recalcarte que nos hemos esforzado en hacer estos productos, en hacer que estos productos realmente puedas sacarle todo el provecho para impulsar a tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Estoy seguro que si llevas a cabo lo que dicen estos productos, las enseñanzas y aplicas también los diferentes plugins y software que estoy también entregando en este super paquete navideño, no hay manera en la que te puedas equivocar, no hay manera en la que no puedes hacer que el 2012 sea tu año más rentable en internet. Pero bueno, por si los 10 productos fueran poco, por primera vez en un evento de estas características he decidido ofrecerte los derechos de reventa. Déjame te digo que esta característica de los derechos de reventa solamente la había ofrecido en este tipo de ofertas, pero en la oferta de única vez. Esto es una vez que comprabas el producto con los derechos de uso personal, te aparecía una oferta de única vez con los derechos de reventa. Esta vez he decidido poner los derechos de reventa desde el inicio sin aumentar el precio. De hecho, cuando veas también el precio de todo este paquete te vas a ir para atrás, porque para que tengas un dato interesante. El desarrollo de estos 10 productos tuve que invertir poquito más de 9 mil dólares, nada más. Más de 9 mil dólares, dólares en productos, en 10 productos por los cuales vas a poder vendernos también y quedarte con el 100% de las ganancias. Tú estás ganando de entrada en dos cosas, en dos partes con estos 10 productos. La primera de ellas evidentemente es en aplicarlo, en aprender de ellos porque son temas totalmente nuevos, muy interesantes y el software evidentemente también es muy innovador, aplicándolo en tu negocio, en tus emprendimientos. Ahí simplemente utilizándolos para tus propósitos ya estás ganando muchísimo. Pero además, el que te dé los derechos de reventa incrementa tus posibilidades de éxito de manera exponencial. Te estoy entregando también todo el material de ventas de cada uno de los 10 productos. Gráficos profesionales, carta de ventas, escrita también de manera profesional. Todo para que simplemente comiences a promocionarlos y comiences a tener ingresos con estos 10 productos. Y no termina todo ello. He preparado también una serie de bonos especiales, los cuales fácilmente duplican el precio de lo que es todo el paquete. Estos bonos especiales, también algunos de ellos son limitados, así que lo que te recomendaría es que te apresuraras a tomar acción también porque definitivamente también los bonos van a ir desapareciendo conforme más personas vayan adquiriendo este super paquete de la Navidad Marquetera. Así que, bueno, estos bonos también son productos de altísima calidad que estoy poniendo a tu disposición cuando adquieras lo que es la Navidad Marquetera 2011. Así que, bueno, no tengo más que decirte, más que veas el detalle de estos 10 productos más abajo en esta carta de ventas y que tomes acción de manera inmediata. Esto termina el 31 de diciembre, pero los bonos se van a ir terminando conforme pasa el tiempo. Así que no esperes más y aparta tu lugar, aparta tus 10 productos y comienza a generar ingresos en este 2012 como nunca antes lo habías logrado hacer. Nos vemos muy pronto y te deseo el mejor de los éxitos y muchas felicitaciones para estas temporadas de Navidad y de fin de año. Nos vemos muy pronto.